Hola, nos encontramos en el octavo Congreso de Dolor y Medicina Regenerativa, en esta oportunidad en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia, y me encuentro en una grata compañía con el doctor David, el doctor es médico y experto en marketing digital. Doctor, un gusto, un honor y un placer que nos acompañe en este evento. Hablábamos un poquito detrás de cámaras en la importancia que tenemos todos los profesionales de la salud en el tema del marketing digital. Me gustaría mucho que le pudiera explicar un poco a los televidentes que nos observan de más de 57 países en el mundo, ¿Cómo es este tema de marketing digital, sobre todo para los profesionales de la salud? Un gusto, muchas gracias. Bueno, es importante tener en cuenta que nosotros los profesionales de la salud siempre utilizamos las redes de una manera inadecuada. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues generalmente ponemos el antes y el después de los pacientes, vendemos todo el tiempo, decimos que tenemos las citas abiertas, la agenda, pero eso no es lo que los pacientes quieren escuchar. Los pacientes normalmente lo que quieren es saber recomendaciones, ejemplos, tipos de cirugía, qué deben tener en cuenta, cómo manejar una dieta, cómo es el posoperatorio, cuál es el servicio posventa de los médicos, pero nosotros nos enfocamos simplemente en vender, en vender y en vender. ¿Qué pasa con eso? Que perdemos relevancia. Y esa relevancia es que las redes, cada vez que nosotros vendemos y los pacientes no nos ven, pues no nos vuelven a aparecer. Y si no nos vuelven a aparecer, nosotros perdemos el tiempo haciendo contenido. ¿Cuál es el consejo que les podría dar? Las redes son muchas, Facebook, Instagram, TikTok, la que ustedes quieran utilizar, cada una funciona diferente, pero lo más importante es que no vendan. Ofrezcanle contenido de valor a las personas para que las personas lo sigan, para que lleguen a sus consultas, para que los desenlaces sean mucho mejores y así la gente llega. Si no, y si siguen siendo en el antes y el después y en la venta y en la venta, las redes no les van a servir. Entonces, simplemente es un consejo para que lo tengan en cuenta y puedan estar. Ah, qué interesante, doctor. Y para las personas que están de pronto interesadas, que somos profesiones de la salud, vuelvo y lo repito, que no conocemos muy bien ese tema de marketing porque estamos en un mundo digital, que tal vez nunca aprendimos a manejarlo, ¿Dónde lo pueden contactar, doctor, para sus cursos o la información? Perfecto. Entonces, lo primero es, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en LinkedIn. Nuestras redes se llaman Laboratorios de Gran. Dentro y luego de seguirnos, por supuesto, pueden escribirnos un mensaje directo con sus datos, nombre, teléfono y correo electrónico. Y los vamos a contactar el otro año. Nosotros tenemos unos cursos programados que se llaman Redes Sociales para Médicos. Y ahí vamos a hablar de todo el ecosistema, de cuáles son las redes, de cómo se manejan, de cómo tomar las fotos, cómo hacer los videos, de qué hablar. Y una vez se inscriban, los vamos a poner en la lista y vamos a hacer los cursos. Tenemos programados unos cuatro el otro año. Entonces, pues bienvenidos todos. Síganos en Laboratorios de Gran y déjenos sus datos. Muchas gracias, doctor David. Nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación a este magno evento y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. CISDE